Una de las posiciones que más se ha visto afectada en el fútbol es la del arquero, pues para ello se hace más necesario entrenar en la cancha por condiciones que ésta les brinda y por la necesidad de su posición dentro del campo. Manuel Gardani Arias, arquero de Cortulúa, no ha dejado que esta situación lo afecte mucho. En la mañana me levanto un poco, una hora antes de comenzar el entrenamiento con el preparador físico Chicho, me levanto, hago unos trabajos que me dejó el profesor Jonathan Bolaños, hago unos trabajos de técnica arquero que por ahí lo necesitamos, él hizo un instrumento muy bueno para nosotros, para que nosotros trajamos mucho la técnica arquero acá en la casa. Luego trabajo muy bien con el profesor Chicho, el profesor Chicho se ha admirado para que nosotros físicamente estemos bien, para que nosotros físicamente estemos completos, para que nosotros ahorita al volver no tengamos ningún tipo de lesión. Sabemos que Cortulúa se ha preparado bien, no solo en la parte física, en la parte mental, Cortulúa ha hecho una inversión con unos neurotraining que nos están ayudando mucho y que nos van a ayudar mucho más y pienso que la labor que ha hecho el profe Juan Carlos, el profe Chicho, ha sido muy buena porque hemos visto que ninguno de nosotros por ahí se ha sobrepasado en el peso o en el porcentaje de grasa, al contrario, hemos mejorado mucho la infraestructura del cuerpo de nosotros, entonces creo que nosotros hemos hecho una muy buena labor para entrenar. El regreso del fútbol es algo que anhelan todos los integrantes de los equipos en Colombia. Esta parada ha dejado pérdidas económicas y también muchos equipos se han desintegrado. Pienso que nos hemos demorado un poco porque en países que hubieron muchos más contagiados que aquí en Colombia ya están entrenando, muchos ya están jugando, pensamos que pronto se han demorado un poco en las decisiones, pero ya eso es respeto hacia el gobierno o hacia la IMAIOR. Nosotros queremos que no se aplace más el tema de inicios de entrenamientos ni el torneo porque los clubes necesitan volver por situaciones económicas, nosotros necesitamos volver por situaciones físicas, como te digo, nosotros en Cortulano tenemos una bendición de que tenemos grandes dos seres humanos que son los presidentes que nos han ayudado mucho en la parte económica y que no se han quejado en ningún momento contra nosotros, entonces por ahí nosotros tenemos esta tranquilidad, pero que también ellos necesitan que vuelva el fútbol para que nosotros tengamos mucha más tranquilidad. Cortulua piensa en lo mejor para sus jugadores y por eso no ha esperado mucho para adelantar parte de lo que será el protocolo en su sede deportiva de Tres Esquinas. Yo me sentiría muy seguro a la hora de volver al entrenamiento porque el protocolo que ha avanzado Cortulua es muy bueno, entonces pienso que vamos a estar seguros, creo que el mío está más un poco en la calle que dentro de un campo de juego, si nosotros dentro y fuera de la cancha seguimos un protocolo vamos a estar sanos, no nos va a pasar nada, es más el cuidado que tengamos nosotros más que todo afuera del campo que adentro, entonces sí, plenamente seguro de que si volvemos no vamos a por ahí a contagiarnos del famoso virus. Los equipos de la vez son los más intrigados por la condición en la que vuelva el campeonato, pues el descenso y el ascenso son los temas más atractivos para el torneo. Es algo difícil, creo que nosotros el tema de terminar un torneo para la fecha va a ser muy difícil, también nos afecta un poco porque llevamos una cierta cantidad de puntos que de pronto en la reclasificación nos ayudaba y que de pronto si se comienza un nuevo torneo se pierden esos puntos y más porque habíamos hecho muchos puntos de visitante, entonces pienso que sería bueno acomodar un poco el torneo, un poco las fechas y seguir con el mismo puntaje, pero eso se tomará el sábado en la asamblea que tengan los presidentes y que sea una buena decisión, sé que el presidente de nosotros hará todo para que sea algo muy justo para todos los equipos.